Te noto medio llorosa y eso me trae patinando Dime que tienes princesa, tu nunca me hablas temprano Ya te conozco y se me hace, quieres volver a mi brazo Tu voz se escucha apagada y eso me pone muy triste cuando dormías en mis brazos Nunca me hiciste derrinches, amigos y con derecho, ahora me lo propusiste ¿Qué esperas? ¿Que no te enredas? Esta es tu casa y ya sabes nena Quiero tenerte en mi cama, de aquí en mi cama, tu eres la reina Pongo a tus pies mis servicios, sabes que eres mi princesa ¿Y qué esperas? ¿Que no te enredas mamacita? Desde que tú me dejaste, ya ni en mi cama he dormido Siempre esperé este momento, ya que siempre te he querido Mi cama ya no es lo mismo, dice que soy aburrido ¿Qué esperas? ¿Que no te enredas? Quiero que empaques todas tus garras Hoy tú te cambias de rancho, cambias de cama y me apapachas Pongo a tus pies mis servicios, esta es tu casa y tu mandas Súbete 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 Súbete